El Banco Peravia, yo le pregunto a Luis Amado Susón, esposo de una cabildera que hay que se llama Rosana Montilla y a uno de Hacienda que hay, Donald Guerrero Ortiz, que hablando de lavado de activos, todo ese dinero que entró así para pagar el soborno, hay constancia de eso porque hay que hacer, pero hoy en día tienen que tener ahí un dispositivo, un recibo de todo eso, nadie habla de eso en este país. Y lo que está pasando en Haití solamente es la punta de la iceberg, del contrabando de combustible que los haitianos, el presidente Joel Monge, lo había denunciado en julio, el presidente, julio, una carta al ministro, secretario del exterior. Sin embargo, el Estado Dominicano no contestó esa carta y por qué no la contestó. Y posteriormente hubo la crisis del enfrentamiento cuando el ministerio Paulino Sen, de Defensa, decía que no, que ya no había dolor de cabeza. El dolor de cabeza comienza ahora, porque esa mafia que construye, que navega en Haití, que tiene su negocio en 14 millones de habitantes que tiene Haití, esa construcción de esa universidad en un momento determinado, 50 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos estudiantes era para esa universidad? 2.500 estudiantes, cuando nosotros tenemos solamente en la UAS 156 mil. ¿Quiénes son los que dan clase? ¿Hay una infraestructura para dar clase en Haití? No, si los profesores no llegan a un sexto curso. Solamente el 5% de los profesores en Haití es universitario. ¿Cómo le vamos a hacer una universidad así? Pero tenemos también, oigan bien, pueblo dominicano, yo le pregunto a ellos, a un senador de la república, recibiendo un cheque por los negocios de las construcciones en Haití, ¿sabe quién era? Félix Bautista, por el presidente corrupto Martelit. Yo te pregunto, ¿en qué país del mundo, pueblo dominicano, que me escucha, un senador se mete en negocio? En Polonia, de Ucrania, de Panamá, de Costa Rica, el negocio, y el concepto de la soberanía que debe defender un senador. Solamente eso ocurre en un país como el nuestro, que ha perdido inclusive su propia identidad de institucionalidad en nuestro país. Por eso, este discurso de nosotros, completamente diferente a lo tradicional. Si usted ve a todos los candidatos, a toda la gente hablando de política, pero hablan de primaria, hablan de secundaria, hablan de lo que el 20 va a ser. No, no hablan que la deuda externa y el déficit fiscal de nuestro país, porque esto es política. ¿Tú sabes cuánto se recauda aquí por la entrada de dinero a nuestro país, de la diáspora que envía de Estados Unidos? ¿Qué suma? Oiga bien, si un mexicano manda a México, mil dólares, tiene que pagar nueve dólares. Si un peruano manda a Lima, mil dólares, tiene que pagar siete dólares. Pero ustedes saben cuánto paga el pueblo dominicano, un dominicano que le manda dinero aquí. Cuarenta y cinco dólares le cobran. Esos bancos usureros que nosotros tenemos, esa úsura que no paga impuestos en nuestro país. Que los impuestos se los pagan a los pobres. Cuarenta y cinco dólares. ¿Tú sabes cuánto da eso al año? ¿Tú quieres saber la cantidad? ¿Cuál es el cálculo? Trescientos sesenta millones de dólares. Trescientos sesenta millones. Trescientos sesenta millones de dólares de envío solamente a la República Dominicana, cobrándole cuarenta y cinco pesos. Y la ley monetaria de este país. Y la ley de, yo quiero que los políticos me hablen de eso. Por eso nosotros hemos subido una espera y por eso el discurso de Rampi es completamente diferente. Lo vamos a perseguir y no cambiamos el discurso. Vamos a buscar el dinero donde ustedes lo tengan, porque ya no se puede. La única forma de usted trasegar dinero, los narcotraficantes en África, los individuos contrabandistas de armas. ¿Tú sabes con qué le pagan? ¿Con qué? Con diamante. Con diamante. Porque el diamante es un ching y van a Alemania, una bolsita, y lo cambian allá. Pero tú no puedes mover cuarenta millones de dólares. Tú no puedes mover mil cuatrocientos millones de pesos de un fuetazo como se le está pegado a Yao Santana. Pero te voy a dar un dato. Tú conoces a Sergio Moro. Sergio Moro, el fiscal de Brasil. El fiscal de Brasil. Sí. Hoy, Bolsonaro lo propuso, nada más y nada menos. ¿Ustedes saben cómo qué? El juez que va a llevar todo, procurador de la República de Brasil. Se va a saber todo, inclusive lo de la República Dominicana. No vamos a quedar exentos. Este es un escenario, pueblo dominicano, como hemos dicho, completamente diferente. Y el discurso de Franfi, por eso ha aclarado. En la última encuesta, y se lo voy a dar de conocimiento, para que ustedes vean lo que hace esta cáfila que usa un pamper, pero le lleve lo que hay detrás de ello. De estos comerciantes políticos que nosotros hemos vivido y que estamos viviendo con el problema de Haití y que ya el problema de Haití comienza a ser metástasis porque el pueblo se ha dado cuenta de los 3.800 millones de Petro Caribe y las ayudas que recibieron de Estados Unidos después, ¿de qué? Del terremoto. Yo le voy a decir algo a ellos. Nosotros comenzamos a limpiar las heces del chiquero. Y, lógicamente, este discurso, que el pueblo dominicano lo entiende, es completamente diferente a lo tradicional. Y por eso, Franfi, en esta última encuesta, y se lo voy a decir al pueblo dominicano, ustedes saben qué hicieron estos partidos tradicionales. La encuesta, Franfi sacó, todos los candidatos sacaron de 14 para abajo. ¿Todos los candidatos? Todos, Hipólito, Danilo, Leonel. Y ustedes saben qué hizo esa encuesta, Gal. Un 27 le tacharon el 2. Que me desmientan. Que venga aquí, Rafaelito. Que le voy a decir por qué lo hicieron. Que quién era el dueño del consorcio turístico en Asua. De ecosistema que hicieron, ¿por qué lo quitaron? Para que sepa el pueblo. Los que bautizaron de esta asociación, oigan bien, de esta asociación de industriales, que cogieron con el secretario de Estado de la Fuerza Armada, Almohón 204 allá en la frontera. Y toda la asociación industrial, los grandes empresarios de este país, lógicamente, contratista, que le ha ido muy bien en Haití. Porque eso no lo dicen. Donde nuestras Fuerzas Armadas, el ministro de la Fuerza Armada, el jefe de la policía, el director de la policía, son rehenes de ellos. Y hasta el presidente de la república. Son rehenes de esta mafia, de esta clase empresarial, de esta cloaca perversa que nosotros hemos tenido. Que en sus anchas en estos 16 años, se han hecho multimillonarios. Lógicamente, ellos no quieren un discurso aquí. Ellos quieren un discurso seguir en los tradicionales. No. Hasta aquí llegaron, ustedes van a ser cambiados. En el 2020 vienen transformaciones. Por eso este pueblo está apoyando a un discurso como el de RANF. Que con un solo clip, el nombre de Ariel Lara, clap, nosotros sabemos a nivel mundial cuánto tú tienes depositado en todos los bancos del mundo. Ah, pero van a trabajar así de esa manera entonces. Pues nosotros estamos trabajando con la gente que sabe del país. Ahora rompieron las relaciones con Taiwán y se fueron con China. Yo le pregunto. En una semana, Ariel, tomaron 1.100 millones de dólares, porque necesitan cuartos, de pagar deudas con robo. ¿Tú sabes cuánto era el déficit fiscal cuando, para que Danilo ganara? 237 mil, para que asumiera la presidencia. Dejó el gobierno de Donel Antonio Fernández Reina. ¿Tú sabes cuánto para él ganara elecciones Danilo Medina? 187 mil. ¿Tú sabes cuánto el déficit fiscal? ¿Tú sabes cuánto pueblo dominicano es la tasa de riesgo de nuestro país? Hoy en día, 600%. Y el ministro de Hacienda, Donald Herrero Ortiz, cagalitroso, como yo le digo, lo conozco de infancia. Y ser lo que era el hombre de Baninte. El que instruyó y ahora van a elegir, en el Consejo Nacional de la Magistratura, 47 personas, yo nomás voy a mencionar una, que es la esposa. Esas 47, el día a día la van a elegir. Cuatro jueces del Tribunal Constitucional. Esa persona es la esposa, nada más y nada menos, pueblo dominicano. ¿Ustedes quieren saber? Del presidente de la Cámara de Cuentas. Que es la hermana de la esposa de José Ramón Peralta. La quieren poner. Estas informaciones, lógicamente, no te la va a dar, no se la va a dar, pueblo dominicano, uno del partido tradicional. No. Nosotros marcamos la diferencia. Y por eso, nuestro discurso, Ariel, está calando en la sociedad. Incluyendo a ese candidato joven que no tiene, pero, ah, no, que no lo van a dejar cruzar. Eso es lo que están creyendo todito. Que no lo van a dejar cruzar. Porque ellos tienen eso, porque si lo dejan cruzar, es el próximo presidente. Ahora, nosotros tenemos a los judíos detrás. ¿Los judíos? Y tenemos a Donald Trump detrás. ¿Y Donald Trump? Y Donald Trump detrás. Porque no condeno nada. Ese presidente que todos, esto de la posición del gobierno, de Hipólito y todo el otro, dijeron que no iba a ser presidente, que no podía ser. Hasta el otro día, salió el don Antonio Fernández Reyni y dijo que la economía va a ser un desastre, una crisis de hace un mes y medio. ¿Tú sabes cómo está la economía, pueblo dominicano en Estados Unidos? 3.5 por encima y todo el mundo retornando el dinero de Estados Unidos como nunca antes. Ahora, lo que yo sí te voy a dar la noticia, para que el pueblo dominicano y estos perdularios, el ministro de Hacienda, que emiten dólares y que recibieron del banco de, perdón, de la Barrigol, 3.600 millones de dólares y no se sabe en qué lo invirtiendo en este país. La Reserva Federal de Estados Unidos, ahora en diciembre y el principio de enero, va a aumentar los intereses. ¿Tú sabes lo que va a significar eso? En la barriga del pueblo dominicano, en la medicina del pueblo dominicano y en todo lo que nosotros compramos. Agárrense de la silla, porque esas deudas que ustedes hicieron de usted, Danilo Medina, y también de Leonel Antonio Fernández Reina, como ustedes han endeudado este país, casi en un 53 mil millones de dólares. Yo les quiero señalar a ustedes que esas deudas hay que pagarlas. Ustedes han robado todo el dinero del mundo y hemos cogido préstamos para pagar esos robos. Y nosotros les queremos decir a ustedes, que ustedes van a tener que darle la cara a este pueblo. No hay forma. Y lo que yo mencioné, fíjense que no hay un solo banco involucrado en Odebrecht. Pero los políticos tradicionales no dicen eso. Pero tú no te encuentras un empresario preso. Ah, fue Conrado Pitaluga, Víctor de la Rúa, nada más, que están presos, los que negociaron. Y todo eso es soborno. ¿Quién lo pagó, pueblo dominicano? Yo le pregunto a ellos, porque en que todo este santuario de mafia que nosotros tenemos, estamos hablando brasileño, colombiano, mexicano, panameño, aquí hay que darle la cara. Entonces nosotros, en esta etapa, donde nosotros estamos hablando de este pueblo, ese discurso, nada más hay que ir a los barrios populares y recientemente, vamos a trabajar en la frontera. Ramfis, el primero de diciembre y el 2 de diciembre estamos en todos los laterales de la frontera. Percival, ha llegado el tiempo, usted sabe que ese es un dictador el tiempo, pero ya envío un mensaje final al pueblo dominicano, ¿por qué votar por Ramfis y por qué esa candidatura? Ya en este minuto final. Simple y sencillamente, pueblo dominicano, observen el discurso de los 29 candidatos que quieren ser presidentes en este país, a ver si le dicen esto que nosotros le estamos diciendo, porque no lo digo yo, nosotros tenemos una línea trazada de decir las cosas como son a este pueblo. Esa es la marcada diferencia que nosotros, y nosotros no hacemos paralelismo de realidades. Pueblo dominicano, exhibe, acepta todo lo que te den, pero de que el 2020 Ramfis va a ser presidente, de eso no hay duda. Bendiciones y muy buena noche. Percival, ya para finalizar, a nuestro público que se suscriban a Visión RDN en YouTube, activen la campanita, yo quiero que usted mande también a sus seguidores a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Visión RDN. Tú eres sabio, porque yo tengo 639 grupos. Ah, pero tengo que contar con su público. Y las redes son de nosotros, 639. Tú sabes que el presidente del Tribunal Constitucional y todos los altas cortes están muy preocupados con las redes para el 2020. Ok. Síganlo aquí, míralo aquí también, donde lo tenemos con el enfoque. Percival, enseñan ustedes mismos ya para finalizar. Visión RDN. Suscríbanse a Visión RDN y hasta la próxima, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!